En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, empiezo contándoles de dónde surge este tema de la confusión. Nosotros tuvimos una convivencia con la comunidad de familia espiritual. Y sucede que un número de personas utilizaban esta palabra. Decían, me siento confundido. Me llamó la atención porque quizás es una palabra que uno no pensaría que está teniendo tanto impacto, especialmente en nuestros jóvenes. Pero la verdad es que sí hay muchas personas que se sienten confundidas. Tal vez porque el mundo va de una manera tan acelerada. Tal vez porque hay tantos cambios. En el curso de unos pocos años, hemos visto cosas absolutamente sorprendentes. ¿Quién de nosotros hubiera podido imaginar hace unos años, por ejemplo, que un grupo de mujeres jóvenes van a defecar y a untar con sus excrementos las puertas, las paredes de una catedral católica? Muchachas que han sido bautizadas, muchachas que han ido a colegios católicos. Ese nivel de agresividad, ese nivel de vandalismo produce perplejidad y mucha gente se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué está sucediendo? Pero otras personas también se preguntan en otro sentido, por ejemplo, ¿qué está faltando en las vidas de algunas personas? Me encontré en las noticias del día de hoy, fue hoy o ayer, me encontré que una que fue reina de belleza del Reino Unido, de Gran Bretaña y el Reino Unido, una mujer de 32 años, una modelo espectacular, es decir, esa mujer que tiene el cuerpo que tú has estado soñando siempre. Bueno, esa mujer se suicidó, 32 años, y las noticias de suicidios van cada vez con más frecuencia. Gente de 20, de 28 años, ya han quemado todo, ya no encuentran sabor en nada. Por supuesto, esto también produce perplejidad, también perplejidad para aquellos que, de alguna manera, han definido el éxito en términos de esa clase de vida. Es decir, hay personas que miran como éxito eso. En otros contextos, hemos comentado la muerte de ese famoso DJ, que tenía como esa edad, como 28 años. Avicii, me parece que se llamaba él, era su nombre artístico, y este hombre, en la cumbre, en el pináculo de la fama, acaba con su vida. Tenemos el caso de ese chef, el famoso chef Anthony. El apellido se me escapa, Durban, una cosa así parecida, ¿no? Este hombre tiene una vida, ya lo hemos dicho en otros contextos, una vida que muchos soñarían. O sea, ¿qué más quieres? Que te paguen pasajes para ir por donde quieras en el mundo, y tu trabajo consiste en probar platos exquisitos. O sea, ¿qué puede haber mejor que esa vida? Y son esas las personas que se están suicidando. Eso produce también confusión, o sea, ¿dónde está la verdadera felicidad? También produce confusión ver que muchas de las instituciones que nosotros tal vez considerábamos más estables, se resquebrajan. Por ejemplo, en términos políticos, cuando yo era niño, era obvio el panorama político en mi país, Colombia. El panorama era muy sencillo, existen dos cosas que se llaman Partido Liberal y Partido Conservador. Incluso, en mi infancia, habían llegado a un acuerdo que otros llamarían una especie de trampa, que era el famoso Frente Nacional. Primero un liberal, luego un conservador, otro liberal, otro conservador. Es decir, el mundo estaba organizado. Pero, ¿dónde quedó el Partido Liberal en las últimas elecciones presidenciales en Colombia? Está desaparecido. El Partido Conservador, bueno, ha tenido siempre alguna manera de hacer algún acuerdo con alguien, pero, indudablemente, es mucho menos de la sombra de lo que fue hace 40, 50, 60 años. Entonces, las instituciones se resquebrajan. La familia se resquebraja y se redefine. O sea, hay muchos síntomas de eso que llamamos confusión y creo que lo mejor que podemos hacer es abordarlo. Vamos a ponernos de frente en la tarea. ¿Por qué hay confusión? O mejor dicho, le leo la lista de preguntas que vamos a ver en esta conferencia, en esta predicación y seguramente usted puede irse organizando, puede ir organizando sus ideas. La primera pregunta va a ser, por supuesto, ¿qué es estar confundido? Ya verás que la respuesta no es tampoco tan sencilla. ¿Qué es estar confundido? Lo más interesante de esa primera pregunta es la diferencia entre lo que vamos a llamar confusión dinámica y confusión estática. Ya llegaremos a ese punto. Primera pregunta, ¿qué es estar confundido? Segunda pregunta, para que nos demos cuenta de la trascendencia que esto tiene. ¿Cuáles son las consecuencias de eso de estar confundido? ¿Eso tiene consecuencias o es algo accidental, colateral? Tercera pregunta, ¿por qué tantas personas se sienten confundidas? Cuarta pregunta, ¿cuáles han sido remedios falsos? Remedios falsos, me interesa mucho ese punto. Los remedios falsos, porque a veces estamos creyendo que el problema ya está resuelto. Y lo más interesante de los remedios falsos para mí es el caso del fanatismo. Esos movimientos como los neonazis, los ultraderecha, los skinheads. Dentro de la iglesia también se producen. Entonces hay personas que solo se sienten seguras si la liturgia es en latín. Porque eso sí es seguro. Yo entiendo el movimiento psicológico que sucede dentro de esas personas. Pero uno se da cuenta que como remedio en realidad carece. Carece de verdadera fuerza, de verdadero impacto. Pero ya llegaremos allá también. Bueno, entonces la cuarta pregunta es, ¿cuáles han sido los remedios falsos? Y la quinta pregunta, por supuesto, es sobre los remedios verdaderos. ¿Qué podemos hacer para encontrar verdaderas respuestas? Y les adelanto algo, atajos no hay. En esto no hay atajos, pero sí hay caminos. Y esos caminos los vamos a recorrer mucho mejor, pero muchísimo mejor si los recorremos con otras personas. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es eso de estar confundido? En primer lugar, estar confundido es no tener claridad. No estar seguro, no poder dar una respuesta. Especialmente en materia moral es lo que nos va a interesar aquí. Pero por supuesto hay confusión en muchas otras áreas de la vida humana. Así, por ejemplo, un científico puede estar confundido. Experimentos muy famosos en el siglo XX produjeron una gran confusión. Esos experimentos que tienen que ver, por ejemplo, con que si la luz es una onda o es una partícula, entonces hay experimentos increíblemente famosos, como el de las dos rendijas, experimentos que llevaron a una tremenda confusión. Esos experimentos normalmente han sido fecundos en el mundo de la ciencia. Así, de esta dualidad entre onda y partícula, pues ha surgido toda una serie de cuerpos, todo un cuerpo de conocimientos que finalmente desemboca en la teoría de los campos cuánticos. Es el planteamiento que hoy se haría sobre la luz y sobre los campos electromagnéticos, pero realmente más que campos electromagnéticos, se trata de campos cuánticos. O sea, que de una confusión ha salido algo bueno, algo como lo que nos decía Santiago en la oración inicial. Hay una confusión que es bendita, y sobre eso hay que insistir en este primer punto. Estamos todavía en la primera parte. ¿Qué es estar confundido? Entonces, estar confundido es no estar seguro. Otro ejemplo muy famoso dentro de la ciencia, tiene que ver con el tema de la relatividad. Cuando Einstein empieza a decir que el concepto de simultaneidad no es igual para todos los observadores, uno queda completamente confundido. Pero si avanzas un poco más en la teoría, te das cuenta que es realmente brillante lo que plantea este gran científico. Entonces, la confusión puede traer frutos buenos, pero en sí misma es desagradable y tiene sus propios inconvenientes. Primera definición de confusión, confundido es aquel que no tiene claridad, el que no está seguro, o a veces, de un modo derivado, el que no está convencido. Segunda definición, En segundo lugar, podemos decir que también está confundida aquella persona que tiene una idea, una idea bastante clara, pero no se siente capaz de defenderla. En ese sentido, está como dividido también. Por ejemplo, una persona puede estar convencida de que el aborto es un mal espantoso, pero a veces se encuentra en un ambiente tan terriblemente hostil en contra de la defensa de la vida, que la persona queda como confundida. Es decir, es tan fuerte el ambiente en el que está que hasta cierto punto le hace dudar. Muchos jóvenes, y yo creo que esto tiene que ver con lo que se planteó en aquella convivencia de familia espiritual, muchos jóvenes lo viven así. Tal vez los papás les hablan con una gran convicción de algunas cosas. Tal vez los sacerdotes amigos, y quisiera incluirme en ese número, les hablamos con mucha convicción. Tal vez en el grupo de oración, en la comunidad, sienten mucha convicción. Pero fuera de este ambiente, lo que encuentran es totalmente contrario. Y eso produce precisamente confusión. Porque de alguna manera es como si el desafío que tuvieran que enfrentar, y de hecho lo tienen que enfrentar estos jóvenes, es el desafío de, ¿qué hago? ¿Voy a vivir toda la vida contracorriente? Abiertamente los papás han hablado en esa dirección, especialmente en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Les han dicho insistentemente a los jóvenes, prepárense para estar contracorriente. Prepárense porque todo viene como en sentido opuesto. Pero eso es muy difícil, es muy difícil. Y muchas personas, después de tratar tímidamente de avanzar un poco en lo que eran sus convicciones, se sienten anímicamente, psicológicamente exhaustos y llega un momento en el que ya no pelean para avanzar contra la corriente y simplemente se van dejando llevar. Esto sucede con más frecuencia de lo que nosotros creemos. Hasta llegar al punto de las personas que niegan la existencia de Dios. Niegan completamente que exista un Dios. Entonces, las dos definiciones iniciales de confusión son la persona que no está segura de dónde está la verdad sobre algo y la persona que, aunque tiene una cierta certeza sobre la verdad, no tiene la fuerza interior, carece de la fuerza interior para pelear por eso que siente que es verdadero. Son las dos definiciones iniciales de confusión. Pero ahora tenemos que hablar de lo anunciado. Hay una confusión que llamamos dinámica y hay otra confusión que llamamos estática. Una confusión es dinámica cuando la persona todavía está buscando lo verdadero. Es decir, aunque no tiene una certeza, aunque tal vez se siente inseguro, avanza. Está avanzando, está moviéndose. Esa persona no se ha detenido. Por eso la llamamos una confusión, pero es una confusión dinámica. La persona todavía se está moviendo. La persona está buscando. Es interesante darse cuenta que la confusión que aquí llamamos confusión dinámica siempre ha recibido el máximo respeto tanto en la Biblia como en la tradición de la iglesia. Es decir, tanto la Sagrada Escritura y en particular la persona de Jesucristo como la historia de la iglesia siempre han mostrado un gran respeto hacia la persona que está confundida o que es escéptica y que sin embargo sigue buscando. O sea, esta es la persona que no está convencida pero quiere llegar a una convicción. A eso llamamos una confusión dinámica. Ejemplos bíblicos. Ustedes recuerden lo que sucedió en el capítulo primero del Evangelio de Juan cuando el apóstol Felipe le dice a su amigo Natanael también conocido como Bartolomé le dice hemos encontrado al Mesías es Jesús de Nazaret y entonces Natanael dice pero si puede salir algo bueno de Nazaret él no está convencido él no cree que Jesús sea la respuesta de hecho los indicios que encuentra van en la dirección contraria no debe ser pero como trata Jesús a Natanael con delicadeza, con respeto incluso es uno de los pocos casos en los que vemos a Jesús haciendo un elogio de una persona Jesús dice ahí tenéis a una israelita en el que no cabe engaño o sea que lejos de criticar a Natanael porque no creía en él o sea en el Mesías o sea en Jesús Jesús en vez de criticar a Natanael porque no creía en él que hace Jesús elogia elogia que el sentido de la verdad que tiene Natanael en él no cabe engaño podemos decir que a Jesús podemos decir que a Dios nuestro Padre le gustan esos corazones corazones que no tragan entero corazones que tal vez tienen escepticismo pero dentro de su escepticismo son gente abierta a la verdad es decir yo no trago entero pero si usted me convence voy a pelear voy a pelear por lo que hay que pelear ese es el tipo de personas que parece preferir Jesucristo es decir Jesucristo no le tiene miedo a los escépticos otro ejemplo notable que encontramos es el de este famoso apóstol cuya fiesta fue hace poco Tomás el apóstol Tomás todos recordamos la expresión de Tomás mientras no vea no creo escéptico distante que hace Jesús lo humilla lo rechaza lo regaña no le da la evidencia le muestra la evidencia aquí están mis manos aquí está mi costado mete tu mano en mi costado no seas incrédulo sino creyente entonces esto es importante esto es importante sobre todo por un detalle porque muchas veces nosotros maltratamos a la persona que está confundida y tú tienes que tener mucho cuidado porque tal vez la confusión que tiene es una confusión temporal y dinámica o sea la persona está simplemente tratando de encontrar su camino no le hables tan duro necesariamente en esto se cometen muchos errores y voy a necesitar dar algunos ejemplos concretos de esos errores que se cometen pero antes quiero recordar que en la historia de la iglesia ha sucedido lo mismo así por ejemplo en el siglo segundo encontramos a un gran santo San Justino Justino era un filósofo y ustedes se dan cuenta que Justino escribe obras que se llaman apologías mostrando la verdad de la fe por ejemplo hay unas obras de San Justino dedicadas a un judío que no podía creer en el cristianismo y entonces San Justino le escribe lo trata con respeto y le dice mira mira que si hay motivos para creer otro tanto encontramos en muchos otros autores de hecho esto es algo tan firme en nuestra iglesia católica que hay toda una área de la teología que se llama apologética la apologética que es la apologética es la escuela de trato respetuoso y razonable con aquellas personas que no pueden creer lo que nosotros creemos por supuesto si nosotros vamos a dar ese trato respetuoso y razonable tenemos también derecho a exigir ser tratados de esa misma manera que es una de las grandes dificultades en redes sociales la gente no quiere argumentar la gente quiere simplemente sepultarte en una luz de ironía de blasfemia de obscenidad o de insultos pero la gente no quiere argumentar de hecho por temperamento por mi formación desde casa a mi no me molestan los argumentos me gusta me gusta una cosa bien argumentada bien presentada y la iglesia católica más que ninguna otra confesión cristiana ha cultivado ese deseo que se llama apologética ese deseo de la verdad que se concreta en la apologética quiero decir sin embargo debo decir algo la apologética no es una máquina para producir creyentes no es una especie de proceso infalible para llevarte a la fe y la razón es que lo que hace en realidad la apologética y esto lo explica muy bien santo tomás cuando estudia el don de la fe lo que hace la apologética es quitar obstáculos entonces tú dices que nosotros los cristianos somos esto o esto otro mira no es así espera te explico o sea la apologética es una obra muy grande muy bella dentro de nuestra iglesia católica pero la apologética sola no convierte a nadie porque la apologética nos dice santo tomás lo que hace es quitar obstáculos como una persona que quisiera acercarse hacia la iglesia pero resulta que hay una cantidad de matorrales y una cantidad de basura hedionda que le impide acercarse a la iglesia entonces el apologeta es como un jardinero y un basurero muy paciente que va quitando basura y maleza para decirle ven y conoce deja de estar disparando de esa manera ven y conoce muchos grandes santos han obrado de esa manera entre los cuales destaca el mismo santo tomás de aquino en las obras de santo tomás le vemos disputar a veces a veces figuradamente hablando con todo tipo de personas musulmanes como avicena y averroes judíos como maimónides paganos como platón o aristóteles otros cristianos que tienen posiciones distintas incluso santos santo tomás se da el lujo si puedo hablar así de entrar en diálogo incluso en disputa con otros santos y por eso hubo cosas de san alberto con las que no estuvo de acuerdo santo tomás y hubo cosas de san anselmo de canterbury que no estuvieron que no con las que no estuvo de acuerdo santo tomás es decir realmente tenemos toda una escuela toda una escuela de formación de pensamiento en la iglesia que muestra que la confusión dinámica no es pecado y esto es muy importante por favor cuando ustedes se encuentren con que sus hijos o sus alumnos varios de ustedes son profesores o son catequistas cuando ustedes se encuentren con que sus hijos o sus alumnos son rebeldes o son resistentes o son escépticos la primera actitud no puede ser por favor es un error gravísimo no puede ser ni el desprecio ni la marginación ni la humillación ni el regaño porque lo único que vas a conseguir con ese tipo de actitud es endurecer a esa persona en su postura lo que más necesita la persona en ese momento es que con serenidad y con paciencia se le ayude a hacer el camino por eso el Papa Francisco le da tantísima importancia al verbo acompañar y por eso el Papa Francisco también nos pone en guardia frente a lo que él llama hacer proselitismo permítanme que explique un poquito esa parte del pensamiento del Papa Francisco que ha suscitado muchas confusiones precisamente el Papa Francisco llama a hacer proselitismo esa especie de acelere esa especie de prisa por convertir a la gente esa especie de urgencia por sentir que ya los tenemos de nuestro lado y esa urgencia muchas veces es irrespetuosa de los procesos intelectuales afectivos emocionales y espirituales que conlleva una verdadera conversión entonces el proselitismo es algo así como que yo quiero ya estar seguro que ya te traje para acá ahora si ya eres católico tú eras protestante o eras pagano o eras mazón pero ya 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 te tengo aquí ese es el proselitismo es una prisa un celo malentendido que hace que no se respeten los procesos de las personas el Papa Benedicto nos habla también de este tipo de confusión dinámica el Papa Benedicto nos invita y él lo intentó hacer con su propio ejemplo a tener esa clase de espacios abiertos donde se pueda dar diálogo con las personas que no son como nosotros el Papa Benedicto Benedicto decimos sexto por supuesto el Papa Benedicto llamaba a esa experiencia la llamaba atrio de los gentiles esa frase ya casi no suena en nuestra época pero lo que quería el Papa Francisco el Papa Benedicto perdón con esa manera de obrar con ese atrio de los gentiles lo que él quería era que siempre hubiera un espacio para la persona que quiere acercarse con buen corazón con buena intención con buena voluntad entonces la confusión dinámica puede ser muy buena por supuesto que uno sufre mucho dímelo a mí que he cometido tantísimos errores en esto y en tantas otras cosas uno puede sufrir muchísimo cuando uno ve a una persona y uno ya quisiera ya ya pero que más le busca eso ya convénzase pero esa no es la velocidad de Dios la velocidad de Dios no es esa y por eso el trabajo nuestro siempre ha de ser de respeto de paciencia de oración incluso diría yo de empatía de conexión ustedes ven que el Papa Francisco intenta eso a veces hasta unos extremos que uno lo dejan también confundido pero él intenta eso a toda costa él intenta a toda costa que todo el mundo pueda sentir que puede hacer un camino que todos pueden hacer un camino yo conocí el caso un caso muy lamentable muy vergonzoso lo voy a contar aquí porque muestra como podemos cometer errores en este tema este es un papá que tiene un hijo y una hija y bueno él quiere a ambos pero por razones que me imagino que están inscritas en aquello de los cromosomas XY los papás suelen tener un amor muy desbordado hacia las hijas hacia su hijita porque es la niñita la niña de sus ojos es su niñita su hijita pero la hijita creció y entonces un día le resulta la hija planteándole un tema difícil al papá un tema que tenía que ver con moral sexual cuál es el problema con los anticonceptivos resulta que prácticamente todas las amigas de ella pues estaban metidas en un tren de actividad sexual bastante intenso y ustedes saben cuál es la recomendación que siempre se hace para las personas que están en eso ya incluso tenemos papás que les dicen abiertamente a los hijos o a las hijas usted verá qué hace pero cuídese pero cuídese bueno yo tengo toda una predicación sobre esa frase ese cuídese que para mí es puro veneno porque cuando tú le dices a tu hija cuídate dándole un anticonceptivo lo que le estás diciendo es cuídate de niños y estás empezando a sembrar en ese cerebro una oposición una especie de divergencia de ruptura entre su felicidad y una posible maternidad pero ese tema no lo podemos desarrollar ahora el hecho es que esta chica volviendo a esa familia esta chica tenía su confusión o sea ella pertenecía a un hogar católico donde las cosas estaban muy claras pero un día se atrevió a proponer ese tema yo creo que el papá no estaba suficientemente preparado ni intelectualmente ni anímicamente porque como así que mi hija me va a decir esto y reaccionó de la peor forma posible lo que voy a decir es horrible para los oídos de ustedes me perdonan pero la frase de él incluso en la versión para televisión se traduce de la siguiente manera y es que con quien necesita acostarse eso no era lo que necesitaba ella que su papá su papito la trate de esa manera no era lo que ella necesitaba ella necesitaba una actitud completamente distinta estaba confundida ok estaba confundida de acuerdo pero su confusión era dinámica ella está preguntando para muchos de nosotros encontrarnos con que las personas que amamos tienen confusiones sobre tantos temas por ejemplo cuando en esta reciente campaña presidencial yo veía sufrir algunos papás y decían pero pero yo que hice para que mi hijo estuviera respaldando ese candidato en que fallé en que fallé y la persona se sentía fracasada frustrada como es posible que mi hijo lleve esas ideas no estamos preparados para abordar la confusión dinámica y yo te quiero decir una cosa volviendo al ejemplo de santo tomás el apóstol según las cuentas que la mayor parte de la gente hace a la altura de la pascua los apóstoles llevaban cerca de tres años con cristo tres años de discipulado día y noche eso no tiene vacaciones eso no tiene lunes festivo tres años de entrenamiento tres años de enseñanzas y después de tres años sale tomás con que no a mi me tienen que mostrar las llagas otra persona hubiera dicho mire 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 las llagas y espere se las muestro bien cerquita pedazo incrédulo pero Jesús no obra así no obra así entonces hay que tener mucho cuidado con la confusión dinámica según nos enseña el Papa Benedicto la clave cual es esto lo vamos a presentar en las conclusiones la clave siempre es siempre es alentar el sentido de la búsqueda de la verdad en todos en todos en todos si ustedes miran los grandes convertidos del protestantismo al catolicismo fueron personas que necesitaron años años y en esas búsquedas de años poco a poco poco a poco fueron encontrando la luz muy poco a poco hay personas muy famosas por ejemplo en el mundo angloparlante está el famosísimo Scott Hahn que también es conocido por traducciones de sus obras al español y en español todo el mundo conoce a Fernando Casanova es el caso de un protestante que llega a la iglesia católica ustedes tal vez han oído el testimonio de Fernando Casanova y ustedes se habrán dado cuenta que él requirió de años de estudio es la búsqueda perseverante de la verdad la verdad es eso lo que te saca de la confusión bueno ya que hemos dicho cosas a mi modo de ver interesantes sobre la confusión dinámica es necesario también hablar de la otra confusión por supuesto la otra se llama confusión estática la confusión estática si es un desastre es así porque la confusión estática como el nombre lo indica es una especie de resignación resignación que toma muchos rostros ah ahora las cosas son así ah bueno es decir es una pésima adaptabilidad es una especie de conciencia camaleónica recuerdas lo que se sabe de estos animales los camaleones que toman el color cierto del entorno en el que están entonces hay personas que tienen una conciencia camaleónica si estoy en un grupo si estoy en un país si estoy en una época que respeta a la mujer y respeta la vida entonces soy pro vida pero si estoy en cambio en otro mundo donde las cosas se hablan de otra manera donde se permiten los vientres de alquiler donde se promueven unos modelos de familia con los que en el fondo no estoy de acuerdo pues yo me adapto entonces la conciencia se vuelve camaleónica a eso llamamos una confusión estática la persona ¿cuál es la característica? la persona ha dejado de qué? ha dejado de buscar ya no busca ya simplemente se adapta ahora es así y si de aquí a 15 años resulta que desaparece lo que ahora era evidente pues entonces cambiaré y hay personas que son así un término común en Colombia para esa clase de personas es voltearepas son los voltearepas y otros son de estos voltearepas habla el apóstol San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los efesios van a cualquier viento de doctrina ahora está de moda el yoga si, si, si yo ya me inscribí al yoga es más voy a mi clase de yoga con un tatuaje que tengo aquí porque tengo que estar en todo entonces la persona se adapta no es capaz de criticar no es capaz de tomar distancia sobre todo no es capaz de tomar distancia con aquello que le implicaría un desgaste emocional la persona entonces que se vuelve se vuelve cómplice y la persona como se vuelve la persona se vuelve cínica si, yo antes era así yo en una época era así si, yo estaba en esos grupos de oración y yo también cantaba me acuerdo una cumbia del Espíritu Santo que ahí nos pusieron a cantar una cumbia del Espíritu Santo y yo era de los que bailaba y entonces ya esa época acabó y ahora lo fino lo real en mi vida es mi logia amazónica que si produce resultados y que si me ha promovido y la masonería viva la masonería ra 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 eso es lo que pasa con la confusión estática la confusión estática en el fondo te vuelve así te vuelve como una bola de plastilina sin color que va tomando la forma de lo que se le presente otros han hablado con más elegancia de este tema ellos utilizan esta expresión que les invito a buscar en internet sociedad líquida ustedes saben que los líquidos toman la forma de el recipiente en el que se encuentran entonces si mi recipiente es redondo entonces yo soy redondo si mi recipiente es cuadrado ahora soy cuadrado si mi recipiente es falcado entonces ahora soy falcado y así sucesivamente entonces date cuenta ahí terminamos esa primera parte que es estar confundido resumen estar confundido es no poder llegar a una certeza o tener una cierta certeza pero no ser capaz de defenderla hay una confusión dinámica frente a la cual hay que tener una actitud adecuada respetuosa de acompañamiento pero cuidado porque también existe la confusión estática y la confusión estática es la de aquel que se estacionó en la confusión reconozcamos que a veces es difícil discernir entre la confusión dinámica que es la que puede dar frutos buenos y la confusión estática o sea la del que se estacionó en la confusión y quien necesariamente dará frutos malos perversos a veces es difícil distinguir ¿por qué? porque en las discusiones muchas veces entran otros factores como por ejemplo el ego entonces resulta que usted tiene razón y yo estoy equivocado pero yo no le voy a dar gusto que gane la discusión entonces usted es mi papá yo soy su hijo y usted me está diciendo algo que en el fondo yo sé que es cierto pero yo no me voy a dejar ganar de mi papá entonces cuando entran ese tipo de egos entonces la persona se estanca en la confusión queda por decirlo así anegada en la confusión bueno pasemos a la segunda pregunta la segunda pregunta era las consecuencias de estar confundido yo creo que ya ustedes pueden imaginarse algunas de ellas la primera y que es menos visible pero que es más terrible es que la persona que está confundida en el fondo tiene una sensación de vacío una sensación de vacío y esa sensación puede ser mucho más agobiante de lo que estamos dispuestos a admitir santo tomás utiliza la expresión facultades para referirse a las posibilidades de acción que tiene el alma humana y santo tomás dice que el alma humana tiene dos grandes facultades que son la inteligencia y la voluntad y la inteligencia tiene como objeto propio la verdad y la voluntad tiene como objeto propio el bien entonces el alma humana busca en todo busca la verdad y el bien hago esta pregunta ¿cómo te sientes tú o cómo te sentirías tú pregunto mejor cómo te sentirías tú en un ambiente en el que todo el mundo hace trampa es perverso engaña maltrata insulta ese es el tipo de ambiente en el que uno jamás quiere estar y si por casualidad alguna vez a uno le toca estar en un ambiente de esos uno siente que es un ambiente tóxico uno siente que es un ambiente detestable uno siente yo no quiero estar aquí ¿por qué sientes eso? porque dentro de ti hay algo maravilloso que se llama voluntad y tu voluntad lo que busca es el bien y el bien es el bien que yo puedo alcanzar que yo puedo conquistar pero también es el bien que me regalan el bien que me conceden entonces en el fondo todos queremos esos ambientes donde uno puede amar y puede ser amado ¿por qué? porque estamos hechos para el bien eso se nota fácilmente con la voluntad pues lo mismo sucede con la verdad tu inteligencia está hecha para la verdad estás hecho para lo verdadero y cuando no logras captar lo verdadero cuando no logras llegar a certezas es como si tuvieras una frustración permanente te doy otra comparación la gran mayoría de nosotros bendito sea Dios tenemos la oportunidad de movernos esto lo entendemos muy bien tenemos movimiento en nuestras piernas quizás algunas personas de las que nos están escuchando o algunas personas de las que luego vean esta predicación no tienen esa posibilidad pero entiéndanme que hablo con el máximo respeto tenemos la posibilidad de mover nuestras piernas imagínate que tú tuvieras tus piernas perfectamente sanas pero te condenaran a estar acostado usted no se puede levantar pero yo quiero caminar o sea tú quieres levantarte porque tú quieres que tus músculos funcionen para algo los tienes tener tus músculos con los que puedes caminar nada te lo impide y que no te dejen caminar es terriblemente frustrante de hecho sería una especie de castigo o incluso peor tortura si tú quieres moverte y no te dejan mover esa constricción se convierte en una especie de castigo un castigo horrible pues resulta que tu inteligencia está hecha para la verdad y tu inteligencia sufre terriblemente frustración cuando no logra la verdad cuando no logra aclararse antes he mencionado el caso de los científicos algunos de estos científicos han conocido muy bien ese tipo de frustración dentro de su propio campo uno de los más famosos fue el descubridor otros dirán inventor de esa herramienta matemática que se utiliza para las rotaciones en tres dimensiones que se llaman los cuaterniones este hombre que era un irlandés un matemático irlandés el hombre estaba tan frustrado que no podía parar de pensar en eso es decir ya se le había vuelto una cosa como de vida o muerte yo tengo que resolver esto el día que logró resolverlo es decir el día que logró establecer el esquema básico de los cuaterniones quedó tan feliz que luego mandó grabar en el puente un puente sobre el río Liffey allá en Dublín mandó grabar la fórmula de los cuaterniones ahí porque ese fue un día glorioso para él o sea fue el día en el que encontré la verdad y si ustedes miran las vidas de los científicos son así Pascal por ejemplo cuando encuentra esas verdades matemáticas como la de su famoso triángulo o este otro investigador de la biología y de lo que hoy llamaríamos bacteriología Pasteur cuando descubre cómo funciona esto estamos hechos para la verdad mis hermanos y es terriblemente frustrante no tener la verdad entonces esa frustración envenena y esa frustración crea una sensación de vacío ese es el primer daño y en cierto sentido el peor daño que causa la confusión ¿qué más causa? en segundo lugar la confusión causa un desperdicio de fuerzas es un desperdicio muy lamentable que la persona aún sin que tenga claridad lo sufre es un desperdicio horrible de fuerzas yo estoy seguro que muchos de ustedes y hablo en particular de los jóvenes muchos de ustedes sienten adentro fuerza porque eso es lo propio de esa hermosa etapa de la vida tienes fuerza y lo que no sabes es en qué gastar tu fuerza y una parte del vandalismo juvenil es eso es la necesidad de demostrar que si soy fuerte entonces ya verá que yo agarro esta piedra y destruyo allá rompo pero hay frustración en eso es fruto de frustración y produce una frustración todavía peor porque dentro de nosotros hay una fuerza muy grande y el desperdiciar las fuerzas el sentir que uno está desperdiciando la vida es terrible San Agustín cuando llega finalmente fue un gran buscador de la verdad eso fue uno de los grandes confundidos pero que salió de la confusión San Agustín cuando finalmente llega a encontrar a Jesucristo y en Jesucristo toda la verdad él se lamenta él dice cuánto tiempo he perdido y ahí viene su famosísima exclamación él llama a Dios la hermosura la hermosura primera y le dice tarde te amé tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé a él le duele ese tiempo él se convirtió cerca de los 30 años de edad o sea que ya hay varios aquí que están pasados entonces él se convirtió sobre los 30 pero otros no me vengan a decir no padre todavía me quedan unos cuantos años de confusión San Agustín se da cuenta de que ha desperdiciado mucho tiempo mucho tiempo y hay muchas causas nobles óyeme bien hay muchas causas nobles muchas obras buenas muchas comunidades mucho esfuerzo misionero excelente que no se logra porque tenemos una cantidad de jóvenes confundidos a veces asustados a veces encerrados en Colombia tuvimos una experiencia positiva sobre lo que sucede cuando alguien con un cierto toque de genialidad logra darle un cauce a toda esa generosidad y toda esa fuerza que hay en la juventud voy a hablar de un hermano mío de comunidad que es obispo ya está un poco mayor tiene un poquito más de 75 él se llama monseñor leonardo leonardo gómez serna monseñor leonardo fue nombrado primero prelado y luego obispo en tibú aquí en Colombia una zona muy difícil era difícil en esa época tristemente ahora la situación es muchísimo más difícil por las condiciones que conocemos de guerrilla de paramilitarismo de corredores para tráfico de drogas eran cosas que realmente no existían con ese nivel de gravedad por lo menos en la época de monseñor leonardo en la época de monseñor leonardo todavía la gente podía moverse con bastante libertad en esa zona de Colombia que se conoce como el catatumbo y monseñor leonardo leonardo gómez serna se le ocurrió una cosa que pasa si nosotros les ofrecemos a los jóvenes les ofrecemos que nos ayuden en los lugares más pobres en los lugares más difíciles del catatumbo y empezó un programa yo quisiera que un día Dios me inspirara una cosa así porque en su momento eso fue un éxito rotundo el programa que inició monseñor leonardo gómez se llamaba maestros misioneros y los maestros misioneros eran que pues era un programa de servicio a las escuelas rurales más apartadas del catatumbo y los que iban allá quienes eran jóvenes de 17 de 18 de 19 años iban a gastar un año de su vida literalmente en la selva porque si tú miras esa parte de Colombia realmente es selva y muchos de ellos tenían que estar literalmente en la selva y que hacían esos jóvenes por allá en condiciones de tanto riesgo eso hoy yo reconozco no se podría hacer las condiciones se han empeorado el ambiente se ha deteriorado espantosamente pero en su momento en su momento que significa hace 40 años y en su momento la situación era bastante distinta hace 30 años tal vez debo ser más preciso 30, 35 en esa época la situación era distinta entonces monseñor leonardo que fue lo que hizo él le dio un cauce a la generosidad de los jóvenes entonces muchas veces cuando somos jóvenes o cuando éramos jóvenes tengo que decir yo pero hablemos así en general cuando somos jóvenes tenemos una cierta sed de aventura pero ojo tenemos también una sed de gastarnos gastarnos por algo que valga la pena y eso fue lo que monseñor le dio a estos jóvenes entonces imagínate muchachos de Bucaramanga de Cali de Medellín y por supuesto muchos de Bogotá saliendo de la comodidad de sus casas ese si que era un San Romualdo radical saliendo de la comodidad de sus casas para irse literalmente a la selva a la selva algunos de esos muchachos después de probar todas las delicias en esa época no había sushi I'm sorry pero en aquella época de probar todas las delicias y las hamburguesas que estaban de moda en ese tiempo esas si existían por supuesto entonces sus hamburguesas sus comidas finas su cama bien limpia arreglada llegar allá a la jungla yo también presté servicio misionero allá en otras circunstancias y uno ve casos de personas que tienen una dieta bastante restringida que consiste por ejemplo en plátano y pescado al desayuno pescado y plátano al almuerzo y a la comida o pescado o plátano ese es el caso típico y estos jóvenes iban allá y muchos de esos jóvenes salían de sus confusiones allá porque por fin habían encontrado un lugar donde podían gastarse donde podían entregar porque mucha gente muchos jóvenes se sienten encaprichados y no sé no me siento bien creo que estoy como deprimido creo que esto no no sé si me sirve más otro helado otra fiesta otro trago no sé qué necesito lo que necesitas es gastarte lo que necesitas es un lugar difícil lo que necesitas es un lugar donde tu esfuerzo tenga sentido eso vale para la voluntad pero eso vale también para la inteligencia lo que pedía Monseñor Leonardo a estos jóvenes no era que fueran grandes teólogos no tenían que ir a la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás por varias razones la primera porque no existía facultad de teología de la Universidad Santo Tomás entonces no tenía que ir a hacer su teología por allá lo que él les pedía era ayuden con clases nivel primaria en esas escuelas y den una catequesis básica yo visité ese programa yo lo conocí y yo veía la alegría de esos muchachos y esas chicas yo veía su sonrisa plena habían encontrado un lugar una ruta un rumbo de hecho varios de ellos escogieron el servicio en la vida religiosa o en el sacerdocio porque vieron que cuando uno se gasta por los demás la vida tiene sentido mientras que cuando uno no se gasta le pasa una cosa muy terrible que por decirlo decentemente se pudre el que no se gasta se pudre escriba eso que le conviene el que no se gasta se pudre uno necesita gastarse y el que no se gasta se pudre porque llega el momento en el que ninguna fiesta ninguna dosis de marihuana así la legalicen o no la legalicen ningún nivel de alcoholismo ningún nivel de orgía ningún nivel de pornografía ningún nivel de nada te va a llenar porque tú estás hecho para otra cosa estás hecho para la verdad y estás hecho para el bien y eso es esas son las consecuencias de la confusión hay otras consecuencias las personas confundidas son muy fáciles de manipular muy fáciles y esto realmente da mucha tristeza luego vamos a hablar sobre sobre por qué tantas personas se sienten confundidas y vamos a ver que hay intereses detrás de esto es decir hay gente hay gente que le interesa que tú estés confundido ya lo vamos a explicar entonces la persona confundida es una persona manipulable ¿por qué? porque es como la persona indecisa tú imagínate algunas de esas grandes estaciones qué sé yo del metro del tren en las grandes ciudades uno piensa por ejemplo en esas que llaman main station o central station en distintas ciudades son cosas gigantescas gigantescas a mí una vez me acuerdo la experiencia me acuerdo la experiencia en Filadelfia en una de esas misiones eso sale uno así como de una escalera eléctrica y queda en la mitad y una sensación en la que uno solamente quería cantar igual que un niño perdido uno se siente totalmente perdido yo decía y aquí y ahora ahora qué hago para dónde voy bueno luego se ubica ¿no? luego se ubica pero esa sensación de niño perdido y cuando uno es un niño perdido cuando uno es una niña perdida muy fácilmente lo empujan en una dirección o en otra si en esas circunstancias alguien me hubiera dicho hey su tren va a salir en dos minutos por ahí yo me boto por ahí eso es lo que pasa cuando uno está confundido paseamos a la tercera pregunta ¿por qué? ¿por qué tantas personas sobre todo jóvenes se sienten confundidos? vamos a señalar aquí cuatro causas mejor dicho cinco cinco causas que son muy interesantes la primera porque tenemos demasiado ruido y demasiado ruido significa demasiadas voces como en la estación de trenes la estación central de trenes en Filadelfia demasiado ruido es demasiadas voces todo el mundo te dice vaya por aquí vaya por acá ya va a cerrar se van a cerrar las puertas se van a cerrar las puertas suba baje no, no baje tanto suba baje suba suba baje no sabes qué hacer demasiadas voces ya de aquí vas a entender cuál es una sugerencia muy importante jamás saldremos de la confusión si permanecemos en el ruido tu primer aliado tu proto aliado para salir de la confusión es el silencio necesitas dosis de silencio eso de salir del celular para oír el equipo de sonido para ver el televisor para conectarte a internet ese ruido permanente alimenta la confusión es evidente que prácticamente cada persona que te envía un mensaje tiene un interés y en esa feria de intereses es demasiado fácil perderse ¿por qué tantas personas sobre todo jóvenes se sienten confundidos? primer motivo demasiado ruido solución necesitamos un poco más de silencio quédate aprende a quedarte a solas contigo cuando aprendes a quedarte a solas contigo y aprendes a decantar tus ideas empieza a desaparecer la confusión además hay algo que repito siempre cuando hablo de la soledad las personas que saben estar solas son las personas que mejor saben acompañar para saber acompañar hay que saber estar solo porque una persona que no sabe estar sola siempre cuando se relaciona con otros amigos o con la novia o con el novio ¿qué es lo que está buscando? dame el pedazo que a mí me hace falta entonces la persona que no sabe estar sola le pone una carga muy grande a ese novio a esa esposa a esa novia le pone una carga muy grande tú tienes que llenar mis vacíos tú tienes que solucionarme mi vacío y esa carga es demasiado pesada entonces primera razón por la que es muy fuerte el tema de la confusión porque tenemos demasiado ruido segundo hay personas a las que les interesa que tú estés confundido es decir hay personas y eso se llama ingeniería social otros utilizan la expresión con un re re ingeniería social hay personas que saben cuáles son los pasos que hay que dar para lograr cambiar la mentalidad de la gente eso se llama re ingeniería social un ingeniero ¿qué es lo que hace? un buen ingeniero lo que hace es trabajar sobre la materia metales piedras o lo que sea para hacer diseños que cumplen con una función una función diseños que siempre por supuesto implican un cambio entonces yo utilizo una cantidad de metales y bielas y engranajes y produzco una locomotora y lo que antes no existía ahora existe lo hice yo que soy ingeniero la ingeniería siempre quiere producir un determinado resultado la ingeniería social la ingeniería social ¿qué es lo que pretende? un resultado también y el resultado ¿cuál es? queremos cambiar esta sociedad y entonces ¿qué es lo primero? lo primero es causar confusión porque mientras las personas estén seguras no las vas a mover entonces tú tienes que causar confusión ¿qué herramientas? esto es fascinante desde el punto de vista de la psicología es muy importante querer la psicología tener amigos psicólogos pagar consultas bueno entonces hasta ahí la propaganda no me pido más propaganda entonces resulta que cuando una persona está segura no la vas a cambiar tienes que confundirla herramientas para confundir ¿cuáles son? las herramientas para confundir se llaman emociones las emociones fuertes producen confusión por ejemplo tú tienes tus principios perfectamente claros de repente Dios nos libre alguien grita fuego cuidado salgan tú miras y efectivamente algo se está incendiando en ese momento se dispara una cantidad significativa de adrenalina y tienes unas emociones intensas muy muy fuertes emociones que significan yo no quiero imitar a Cocorico y tú dices yo me salvo porque me salvo yo salgo como sea y para salir como sea tú vas corriendo son las estampidas lo más triste de las estampidas son las personas que terminan muriendo y ¿sabe cómo mueren? pisoteadas por otros y piensa lo que es eso yo leí la declaración de lo que sucedió en una estampida en Estados Unidos era una muchacha la que hablaba ahí y ella decía no me podré perdonar Dios la siga ayudando la bendiga dice ella no me podré perdonar la sensación de estar caminando sobre la cara de una persona que todavía gritaba pero en ese momento tú que eres una persona solidaria consciente compasiva y que te gusta ayudar a la gente tú ves que están caminando sobre un bulto pero ese bulto todavía está vivo y tú ¿qué haces? ella dice yo intenté detenerme y por supuesto la masa de gente la empujó y casi la derribó a ella entonces ella ¿qué pensó? si me derriban yo soy la siguiente que pisotean conclusión pisé la cara de un ser humano que todavía respiraba y gritaba eso quiere decir que las emociones fuertes hacen de nosotros personas irreconocibles en comparación con lo que somos sin ese tipo de emociones ¿y cuáles son las emociones fuertes? emociones fuertes son el asco el miedo el placer la alegría el humor el humor el humor el humor es una emoción muy fuerte fíjate como por ejemplo cuando la situación política se pone tan caldeada se utiliza muchísimo el humor la ironía es muy importante en el mundo político la ironía es completamente clave la caricatura el grasejo el apunte que deja en ridículo al adversario es muy importante entonces los que quieren cambiar la sociedad tienen que inyectar bombas bombas emocionales que producen confusión el ejemplo que voy a dar tal vez ya ustedes se lo van a imaginar tú tienes a una niña bien educada en su casa ella es la niña de los ojitos del papá la mamá la quieren ella ha sido siempre muy cuidada muy de su casa tiene 13 años tiene 14 años esta niña ha llevado una vida relativamente tranquila de repente la enfrentan a un dilema moral espantoso que harías tú si quedas embarazada cuando te violan por supuesto esa es una bomba es una bomba emocional que tiene un propósito cuando esa bomba estalla dentro de ti cuando tú piensas sobre todo pues obviamente yo trato de imaginármelo pero yo soy hombre pensemos en lo que piensa una chica en lo que piensa una mujer me van a violar imagínate lo que es eso fruto de esa violación embarazada no no la sensación es tan fuerte tan fuerte que eso produce un estallido en su conciencia esa persona queda confundida si luego a esa persona tú le dices y esa mujer tiene que seguir adelante con el embarazo del hombre que la violó llega el momento en el que tú estás tan reventado emocionalmente que tú lo único que quieres es que ese problema se acabe que se acabe que se acabe que se acabe ya y que hay que hacer para que se acabe ya aborto legal seguro gratuito ya pañuelos verdes manifestación se acabó el problema entonces hay gente a la que le interesa mantenernos confundidos ¿por qué? por lo que mencionábamos antes porque una generación de confundidos es una generación manipulable cuanto más confundidos estemos más fácil es la ternura es una emoción que puede llegar a confundir bastante a las personas ¿por qué? porque aquello que nos despierta ternura se convierte casi que en sagrado para nosotros en cambio aquellas cosas que nos producen asco se convierten algo así como en demonios para nosotros entonces hay muchísima manipulación de las emociones y hay mucha gente a la que le interesa confundirnos todos los cambios que tienen que ver con la familia incluyendo matrimonio gay incluyendo eutanasia siempre suponen eso ¿qué hacen para legalizar la eutanasia? te presentan un caso límite un caso así bien dramático aquí les presentamos el caso del señor Venancio Torres queremos entrevistarlo para la televisión gracias 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 déjenme morir déjenme morir en paz no más no más no más de esto no más y la cámara le hace un primer plano usted ve el rostro demacrado usted ve un hombre destruido que lo único que pide lo único lo único que está pidiendo es déjenme descansar déjenme déjenme descansar tú miras eso y tú dices yo lo mato alguna cosa entonces las emociones funcionan de esa manera y por eso les interesa mucho que estemos confundidos en la evangelización esto se ha utilizado también mucho es impresionante para los que han hecho cursos de lógica algunos de los aquí presentes han asistido algunos cursos de lógica y de sofismas con este servidor de ustedes están en internet perdónenme la propaganda ustedes van a mi canal mi canal de youtube se llama fray nelson ustedes encuentran ahí cursos de lógica avanzada y se estudian esta clase de temas los sofismas los sofismas son una herramienta muy muy eficaz tristemente muy eficaz para mover a la gente uno de los sofismas más socorridos hace unos años eso ha disminuido en Colombia pero ahora me dicen que se está utilizando en Centroamérica de una manera muy fuerte porque las estrategias también las aprenden en unos lugares a partir de otros lugares yo no sé los que sean un poquito más viejitos los más jóvenes tal vez no conocieron esto pero los más viejitos se acordarán conmigo cuando en la Caracas estaban siempre una cantidad de papeles que decían de esos papeles que pegan en las paredes que decían las religiones no salvan Cristo si uy había ya como nadie me asintió con la cabeza quiere decir que soy el único anciano aquí perfecto así me quedo las religiones no salvan Cristo si tú miras esa esa es una frase muy inteligente muy muy inteligente porque tú miras esa frase y tú dices oiga verdad o sea en el fondo que importa o sea si una persona dice que es católico y golpea a la esposa y es mal papá y además tiene hijos en varias mujeres oh que cuento o sea que importa ser católico lo que importa es ser buena persona entonces te pones ahí a oír una entrevista que le hicieron a John Lennon y John Lennon dice la única religión admisible debería ser el amor uy claro ese sí la supo ese sí acertó claro la única religión es el amor o sea que importa si eres budista que importa si eres musulmán lo que importa es que seas buena persona las religiones no salvan la religión no sirve de nada oye y eso tiene una fuerza muy grande muy grande ni siquiera te diste cuenta que horas te confundieron pero lo que a mí más me gustaba de esos carteles es que decían las tres frases las religiones no salvan Cristo sí y debajo había apartado aéreo y daban ahí un apartado aéreo que era el apartado aéreo de Cristo con toda seguridad porque como las religiones no salvan y Cristo sí ¿cuál es el apartado aéreo que podían dar? es el apartado aéreo de Cristo entonces yo dije oh voy a conocer el apartado aéreo de Cristo eso era lo que ponían ahí o sea tú te das cuenta de la trampa vamos a analizarlo aquí por favor a ver masaje masaje cerebral masaje cerebral vamos a analizarlo aquí dos minutos dame dos minutos y analizamos ese sofisma para que veas como una confusión puede llevar a una persona casi a cualquier parte tú dices las religiones no salvan y te pones a pensar en lo que te dije de los musulmanes buenas personas y todo eso los ateos buenas personas etc y luego tú dices Cristo sí salva vamos a suponer que eso sí te gusta bueno Cristo sí porque porque Cristo pues sí sí fue coherente y Cristo sí tiene poder y además yo sí puedo creer en Cristo lo que no puedo creer es una iglesia tan corrupta una iglesia de hipócrita es una iglesia de mentirosos una iglesia que además le hace perder a uno el año en el colegio yo que voy a creer en esa iglesia bueno que es lo que ellos quieren cuando dan el apartado aéreo ese que tú te unas a su grupo o sea cuál es el propósito de ese cartel sacudirte desestabilizarte desarraigarte y plantarte en otra parte eso es lo que quieren eso es lo que quieren lo que quieren es que ahora tú formes parte de ese grupo y ellos dicen lo nuestro no es una religión porque la religión nos salva ah no es una religión entonces esto cómo se llama se llama recolección sistemática de diezmo ese es el nombre que tiene nuestro grupo recolección sistemática de diezmo entonces tú te das cuenta cómo la confusión es poderosa esto es tan cierto que muchas personas lo utilizan también en las discotecas qué se hace para confundir rápidamente a una persona en una discoteca se le da trago vamos a suponer que es trago sin escopolamina pero se le da trago ¿por qué? porque en la medida en que la persona está así medio alcoholizada está así medio drogada está así medio eufórica entonces la manera como la van a manosear ella jamás lo hubiera permitido en sus cinco sentidos pero alcoholizada divertida eufórica quita esa mano o mejor no la quites yo no la quites me quites está eufórica está confundida entonces la confusión te hace manipulable ya lo hemos dicho y hay gente que le interesa que tú estés muy confundido sobre todo que estés confundido éticamente que estés confundido en tus valores que estés confundido en tus principios eso es muy importante porque en la medida en que tú estés confundido en tus principios eres un objeto que se puede llevar a cualquier parte y lo mismo que la chica borracha de la discoteca lo mismo que esa chica tú vas a seguir sonriendo estúpidamente mientras te mueven y te llevan a donde ellos quieren esa es la importancia de drogar y por eso los gobiernos de nuestra época quieren jóvenes en marihuanados por eso ese es el gran propósito todas las estupideces que nos dicen de la legalización de la marihuana son eso estupideces el propósito en el fondo cuál es que cada uno de nosotros esté bajo cadenas cuáles son esas cadenas que tengas varios vicios porque cuantos más vicios tienes cuanto más aturdido dependiente y adicto eres menos libre eres menos capaz de criticar menos capaz de iniciativa menos capaz de socializar por eso tienen tantísima fuerza los movimientos de legalización de la marihuana por eso quieren que nosotros estemos en un en una especie de búsqueda perpetua de cuál es nuestra identidad sexual yo que soy hoy soy creo 35% hombre 60% mujer 5% niño confundido toda toda esa idea de la sexualidad fluida hace que las personas estén reconcentradas en sus genitales y reconcentradas en su mundo erótico muchísimas horas al día fue un periodista español el que me abrió los ojos un periodista católico español el que me abrió los ojos sobre este tema es muy interesante ver cuando como muy interesante ver como cuando tú hablas con una persona que está tranquila y serena en su sexualidad la persona no habla de su sexualidad a menos que el tema específico sea ese a menos que haya que hablar de eso entonces si tú hablas con un hombre que está tranquilo dentro de su mundo heterosexual tú te das cuenta que él habla de lo que tenga que hablar que se yo política ciencia economía estudios sin problema pero decía este periodista me ha pasado que cada vez que voy a hablar con una persona de tendencia homosexual en la tercera o cuarta frase aparece el tema de la sexualidad entonces vamos a hablar del deporte el deporte es una actividad humana que tiene grandes características si pero hay que tener en cuenta que ha habido mucha discriminación con los homosexuales háblese del tema que se hable inmediatamente aparece la cuestión LGBT aparece la cuestión homosexual que indica eso que la gran mayoría de estas personas y se los puedo decir por mi propia experiencia pero se lo puedo decir por lo que otros han observado como este amigo la gran mayoría de las personas que están dentro de esa tendencia parece que estuvieran pensando todo el día en ese tema su tema genital su tema de discriminación su tema sexual sexual discriminación que es exactamente lo mismo que le pasa a cualquier otro adicto pregúntale a una persona adicta a la marihuana en que consiste su día bueno ya casi me llega la idea de la marihuana me llega la hora de la marihuana llegó la hora de la marihuana terminó la hora de la marihuana cuando es mi próxima hora de la marihuana y así gira su vida eso eso es lo que quieren los que nos quieren gobernar eso es parte de lo que se llama nuevo orden mundial y en la misma línea va pornografía y en la misma línea va alcoholismo y en la misma línea va juego toda dependencia cuando ustedes vean un gobierno que promueve sistemáticamente los casinos como ha pasado por ejemplo en Medellín hace unos años cuando ustedes vean un gobierno que promueve sistemáticamente casinos cuando ustedes vean gobiernos que promueven sistemáticamente corrupción sexual como esos manuales así llamados manuales de educación sexual donde lo más importante es enseñar a las niñas como masturbarse enseñar a los niños como masturbarse enseñar a los niños como es una boda homosexual eso es lo más importante porque si no aprenden eso no van a ser personas cuando ustedes vean eso ya saben por qué sucede la idea es encadenar a las personas ponerlas a pensar todo el tiempo en su marihuana ponerlas a pensar todo el tiempo en el día en el que van a ser ricos con una vuelta de la ruleta ponerlos a pensar todo el tiempo en el momento en el que van a ser felices porque se van a dar la borrachera de tres de cuatro de cinco días ese es el propósito entonces hay que caer en cuenta de esto y a todos se los digo pero ustedes saben que muy especialmente a mis amados jóvenes a ustedes los quieren confundidos porque los quieren embrutecidos y dependientes porque los quieren con una sonrisa tonta los quieren con la sonrisa tonta con la sonrisa boba todo el día para hacer piezas que se mueven para una parte y para otra porque otra razón se aumenta la confusión en nuestro tiempo pues evidentemente porque estamos inundados de noticias falsas es absolutamente frustrante frustrante tratar de descubrir cuál es la verdad detrás de tanta noticia es terriblemente frustrante este servidor que les habla varios de ustedes ya me han oído esto en otras ocasiones yo trato de mirar muchísimas fuentes de información y mi frustración es prácticamente cotidiana con este asunto entonces tú miras lo que te dice CNN y miras lo que te dice Fox dos versiones completamente distintas luego te vas hay que irse a los otros medios entonces te vas a Russian News y te dice otra cosa y te vas a Al Jazeera y te dice otra cosa y te vas a la BBC y te dice prácticamente lo mismo que los medios norteamericanos eso si no difieren mucho y así sucesivamente entonces es muy frustrante porque uno dice al fin donde está la verdad es decir si cada uno está defendiendo simplemente a su patrón si cada uno está simplemente justificando su sueldo si cada uno está simplemente dándole culto a lo que le está protegiendo entonces donde está la verdad en eso entonces hay una gran cantidad de jóvenes que me dicen abiertamente yo hace mucho rato que no veo noticias no me interesan las noticias o sea me interesarán las noticias el día que me corten el internet el día que me corten el internet ese día se toca averiguar oye que pasó que pasó que es esta crisis como así pero por qué esto no que cayó una bomba atómica cayó una bomba atómica y cuando reponen el servicio entonces que pasa que muchas veces nos volvemos espantosamente egoístas pero espantosamente nos volvemos espantosamente egoístas por eso porque no creemos en las noticias no creemos en el mundo exterior entonces hay una cantidad de jóvenes que están sintiendo que lo único que es de fiar son la gente que realmente conocen y tratan los que si saben de que se ríen y los que si saben de que lloran los que yo sé por qué está llorando mi amiga y yo sé por qué ella se ríe y yo sé cuándo se ríe mi amigo y yo sé quién me quiere yo sé quién no me quiere y con eso vivo ah pero aquí pasamos al cuarto punto aquí pasamos al cuarto punto que es el de los remedios falsos y el primer remedio falso es exactamente lo que acabo de nombrar las burbujas en medio de tanta confusión una tentación es las burbujas exactamente lo que acabo de contar de los jóvenes cuál es la verdad quién tiene la verdad Putin está diciendo la verdad Trump está diciendo la verdad los demócratas están diciendo la verdad los Tories dicen la verdad el partido laborista dice la verdad Francia en marcha dice la verdad quién está diciendo la verdad nadie o no se sabe no me importa no sé no sé no me importa lo que yo sé es que yo sí le conozco la sonrisa a mi amiga y yo sé cuándo está jugando y lo que yo sí conozco son los chistes de mi amigo y ese tipo ese sí es muy divertido ese es buenísimo ese sí yo le creo los chistes ese sí entonces uno se encierra en su pequeño grupito y su pequeño grupito es nosotros estamos aquí metidos dentro de una burbuja donde todos flotamos y entonces eso se llama posmodernidad y la posmodernidad es eso y ahí entonces desaparece la confusión porque siempre sabemos o sea yo ya sé mire cuando me manda tal emoji ya sé lo que me está diciendo cuando me manda tal chiste ya sé lo que me está diciendo cuando mi amiga pone ese tono yo ya sé ya la conozco es que tú no la conoces yo sí la conozco yo sé cómo es ella yo sé cómo es mi amiga entonces el mundo se te vuelve esa pequeña burbujita y tú crees que ahí está resuelta la confusión porque dentro de ese pequeño mundo dentro de esa pequeña burbuja todo funciona dentro de esa pequeña burbuja todo es comprensible en cambio fuera de esa burbuja existen unos seres que manotean seres que mueven la boca manotean alegan los llaman papás creo mamás profesores hay una gente por allá que yo no sé yo los veo no sé como que manotean yo no sé qué le pasó estaba ahí eso y gritaba y gritaba y agarró ese micrófono y yo no sé qué pasó se puso ahí una cosa no sé y tú cómo estás normal ahí ese normal a mí sí que me pone entonces ellos metidos dentro de esa burbuja porque su burbuja es normal mi burbuja es normal aquí estamos todos los de la burbuja todos somos normales todos nos conocemos todos somos normales por supuesto es una solución falsa y esa solución falsa se demuestra falsa cuando suceden las traiciones cuando me fallan los amigos cuando tengo que distanciarme de mi grupo cuando no puedo evitar enfrentarme con algo yo no sé si ustedes le pierden tiempo yo sí le pierdo tiempo a eso a oír entrevistas a las personas que han pasado por catástrofes por masacres mucha gente no lo hace yo trato de hacerlo y lo que más me llama la atención es cómo las personas sienten que su pequeñito mundo su minúsculo mundo se reventó o sea yo estaba con mis amigos en la burbuja íbamos a ir al concierto porque o sea ese concierto me puedo perder cualquier cosa o sea si tengo que faltar los viernes falto pero ese concierto no me lo podía perder entonces yo iba a ver el concierto y estábamos allá con mis amigas estábamos en el concierto estábamos todas saltando estábamos todas felices cuando de repente yo no sé un tipo ahí empezó a disparar y resulta que mató a mi amiga y resulta que la muerte y esta frase me parece dramática la muerte siempre te saca de tu burbuja la gente se muere la gente se muere la gente traiciona la gente falla entonces cuando llega un suicidio cuando llega una muerte cuando llega una catástrofe cuando llega una traición se da uno cuenta que la burbuja no es verdadera solución ¿qué otro tipo de solución falsa hay? hay otras personas que intentan reemplazar la verdad por el sentimiento que el Espíritu Santo me ayude para poder expresar esto entonces son las personas son personas así acuérdense que estamos en la generación blandita hay un chiste que me echaron ya todos lo deben conocer pero yo lo voy a echar aquí porque eso me ayuda a liberarme un poco no se me hace bien es el chiste de los dos vasos o el chiste del vaso entonces es un vaso que tiene agua hasta la mitad ¿qué dice el pesimista? el vaso está medio vacío ¿qué dice el optimista? el vaso está medio lleno ¿qué dice el realista? el vaso está hasta la mitad ¿qué dice el postmoderno? otros dicen el millenial ¿qué dice? el vaso me ofende entonces todo les ofende todo les ofende uno como sacerdote sufre claro porque algunas veces por ejemplo usted me pone a mí a hablar de Cristo yo me emociono claro yo me emociono o sea yo no puedo hablar de Cristo como diciendo la temperatura pero mañana no yo hablo de Cristo y a mi Cristo me emociona entonces yo le digo hay que volver a Cristo pero no grite no grite tranquilo tranquilo tampoco tanto tranquilo sosegado o sea como normal todo tiene todo tiene que ser normal entonces hay personas que quieren reemplazar la moral de la verdad por la moral del sentimiento de manera que lo que es malo es lo que me ofende lo que es malo es lo que me hizo sentir mal lo que es malo es lo que me parece no como feo como o sea nada que ver esa es otra que me fascina ay yo como quiero ay mis millenials y tú que opinas de eso no pues nada que ver cuando dicen nada que ver eso significa cero en la escala de cero a mil cero nada que ver entonces son personas son personas que quieren reemplazar lo verdadero por lo estético entonces hay cosas que no es que sean malas sino que simplemente son feas entonces en mis múltiples conversaciones porque tengan en cuenta que los millenials me tienen mucha paciencia a mi no digo que yo les tengo paciencia a ellos sino que ellos me tienen paciencia a mi y me permiten asomarse asomarme a su extraño mundo es un mundo ignoto es un mundo distinto entonces me han permitido asomarme a su mundo y en ese mundo yo me ponía a pensar esta gente claro porque yo tengo un poquito esa mentalidad de investigador yo estudiaba física pura antes de entrar a la comunidad entonces yo tengo un poquito esa mentalidad de investigador entonces yo me ponía a pensar hablando con uno de esos millenials una actualmente una de hecho entonces me ponía a pensar esta gente como definirá lo bueno y lo malo porque no te van a decir que algo es bueno ni te van a decir que algo es malo no entonces cuando una cosa realmente es mala no te van a decir eso es pecado eso está mal eso no debe suceder no la expresión es no estoy de acuerdo o sea yo desde mi subjetividad declaro que yo no estoy de acuerdo y usted que opina de lo que hizo un señor que torturaba perros y grabó un video no me parece horrible me parece despreciable mejor dicho me va a hacer llorar no no estoy de acuerdo eso no es ¿qué quiere decir esto? hay una parte buena los medievales decían que la verdad y la belleza hasta cierto punto son intercambiables o sea que el tener una estética del comportamiento humano en parte es un comienzo o sea la persona que tiene una estética del comportamiento humano va a preferir muchas veces cosas que son buenas así no las llame buenas y va a evitar cosas que son malas así no las llame malas sino simplemente diga no estoy de acuerdo me parece que nada que ver así utilice cualquier expresión de esas de algún modo está recuperando una cierta brújula moral ¿cuál es el peligro? que la estética suele ser una experiencia completamente subjetiva entonces el ejemplo que yo doy en estas circunstancias es el ejemplo de las bebés focas te presentan un video de cómo mueren las bebés focas y entonces te conmueves lloras y tú dices no todo lo que ahorré dejando de comer donas será para salvar focas entonces eso está mal no eso está bien o sea te conmoviste bendito sea Dios hay algo que te conmueve si padre pero no grite normal normal o sea hable normal trate de ser simpático normal entonces ¿qué pasa? te conmovieron las bebés focas muertas bueno te conmovió la desaparición del tigre de Tasmania impresionante te conmovió lo que estamos haciendo a los océanos bien pero hay otras cosas que no te conmueven la injusticia social no te conmueve el problema de los migrantes no te conmueve los sistemas políticos tiránicos que están produciendo centenares de muertos hoy aquí en América no te conmueve entonces el problema de una persona que se guía únicamente por lo estético es ese que tiene alguna brújula ese está un poquito mejor que otros tiene alguna brújula hay algunas cosas que le parecen no nada que ver o como es la otra que dije no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y nada que ver es más realmente nada que ver pero esa persona de alguna manera tiene una pequeña brújula el problema cual es que es una brújula completamente subjetiva y eso que quiere decir que es una brújula que no termina de sacarlo de su burbuja sigue en el fondo en su burbuja esas no son soluciones reales entonces hay otros que si quieren salir de su burbuja y ahí es donde surgen los skinheads yo no puedo dejar que el mundo siga así hay que hacer algo real hay que hacer algo radical esto cambia y sabe cuando va a cambiar ya hoy aquí conmigo entonces vamos a hacer algo algo como que no sé algo algo hay que hacer entonces la necesidad de hacer algo lleva a una especie de fanatismo vienen los fanatismos especialmente de ultraderecha que ya les dije que se meten también dentro de la iglesia y hay gente que considera que esa es la gran solución y ellos consideran y no se dan cuenta que en el fondo están construyendo otra burbuja con la diferencia de que esta otra burbuja se siente autorizada para sacar unos rifles unas escopetas unas ametralladoras y disparar hacia afuera y esos son los grupos de ultraderecha los grupos ultraradicales por supuesto mi dolor es inmenso esas personas te imaginas lo que podrían hacer en otras circunstancias te imaginas esa generosidad bien aprovechada lo que podría llegar a significar pero ese es el reto por eso tenemos que pedir mucho a Dios pasamos al último punto entonces que hay que hacer proponemos aquí algunos puntos estratégicos obviamente lo primero según nos enseña el Papa Benedicto lo primero y fundamental es recuperar el apetito por la verdad recuperar el apetito por la verdad usted tiene derecho a dudar usted tiene derecho a preguntar y por favor esto es clave en la vida humana pero articule su pregunta no gruña no gruña no gruña hable no gruña hable hable formule su pregunta formule su descontento utilice una herramienta que no tienen ni las hienas ni los gorilas ni los leones ni la ballena azul utilice esa herramienta que se llama lenguaje utilice esa herramienta busque la verdad segundo papás y maestros eduquen en el sentido crítico educar en el sentido crítico es muy difícil pero una de las estrategias más importantes en esto es establecer conversación sobre aquellos puntos sobre aquellos medios de comunicación que marcan algo en la familia no va a ser todos los días pero de vez en cuando establezcan un diálogo tú qué opinas de tal película qué opinas de tal serie qué le crees a esto qué no le crees a esto otro ese diálogo entre padres e hijos ese diálogo que también puede darse en otros contextos como es en la parroquia como es en un colegio o en cosas parecidas en otras instituciones es muy importante desarrollar sentido crítico a partir de lo que nos dan los medios de comunicación un pequeño ejercicio de eso hicimos en nuestro curso de lógica avanzada tercero evidentemente necesitamos más humanidades más literatura y más filosofía cosas que están muy descuidadas muy por debajeadas prácticamente desaparecidas en los actuales currícula en los actuales currículums de los colegios están muy desaparecidos pero eso lo necesitamos mucho el diálogo con verdaderos pensadores la lectura de buenas obras de literatura un autor al que todo el mundo recomienda cuando se trata de esto es Fedor o Fyodor Dostoyevsky las obras de Dostoyevsky leer a Dostoyevsky es absolutamente valioso en este contexto porque te obliga a preguntar porque te obliga a tomar postura porque te obliga a analizar es una de las varias genialidades que tiene este autor ruso entonces la buena literatura y eso incluye también el buen cine y eso incluye también las buenas series ese tipo de materiales ayudan educan en el sentido crítico tercero digo cuarto el primero era la verdad el segundo era el sentido crítico de los medios de comunicación el tercero es esto de las humanidades cuarto mira lo que han propuesto grandes santos como Ignacio de Loyola no termines tu día sin hacer algún examen de conciencia el examen de tu propia vida el examen de que estás haciendo de como estás respondiendo en las responsabilidades que tu tienes como todo ser humano es decir como papá como mamá como esposo como hijo acostúmbrate a no terminar el día sin separar siquiera unos cinco minutos para una pequeña oración y un examen de conciencia aunque solo sean cinco minutos ahí hay un comienzo porque en la medida en que tú entras en esos cinco minutos y en la medida en que tú haces ese examen de conciencia tú vas aclarando cosas vas entrando en el espacio de la verdad no se nos olvide que muchos de nosotros tenemos una gran tendencia a conservar una fachada entonces como bien enseña San Ignacio de Loyola en el momento en el que tú empiezas a hacer tus exámenes de conciencia entras en el terreno de la verdad o dicho en lenguaje popular no necesitas la fachada y la fachada cae tú tratas de aparecer como una persona alegre tú tratas de aparecer como una persona amable una persona que no pelea con nadie pero quizás te estás muriendo por dentro es interesante el análisis que hacía una amiga de esta chica que se suicidó recientemente la ex reina de belleza del reino unido indudablemente una mujer bellísima y que aparentemente tenía todo y el jet set y los ingresos y la felicidad y resulta que decía esta amiga todo fuera de ella parecía felicidad pero se estaba muriendo por dentro entonces date cuenta la importancia de esto la importancia de ese examen de conciencia quien soy yo realmente y claro para uno que es creyente eso es una gran pero una gran riqueza porque con esa conciencia que tú tienes como creyente con esa certeza que tú tienes como creyente tú sabes yo a Dios no lo voy a poder engañar ni lo quiero engañar es mi Dios yo no lo voy a engañar y ese contacto personal ese encuentro frecuente con Dios te va sacando de la confusión porque entonces tú dices realmente estoy viviendo una mentira y después de dos o tres días de descubrir estoy viviendo una mentira dentro de ti va a surgir un impulso va a surgir una necesidad de salir de la mentira eso es muy bueno eso ayuda a salir de la confusión que más hay que hacer siguiente consejo necesitamos comunidad de esto hablamos mucho en familia espiritual yo sé que muchas de estas predicaciones las dirigimos con gran cariño a gente joven pero yo también sé que es humanamente es casi imposible es casi imposible para un joven para una joven sostenerse sola yo contra el mundo yo y mi botellita porque todas tienen botellita yo y mi botellita contra el mundo yo y mi botellita contra el mundo eso no funciona uno se cansa uno finalmente dice me estoy quedando sola 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 entonces claro en la medida en que una persona empieza a sentirse sola eso es demasiado duro porque acuérdese que especialmente en la adolescencia y la juventud es la época en la que uno necesita marcar ciertas distancias con respecto a las autoridades que hasta entonces han funcionado léase los papás los maestros los sacerdotes y uno tiene que entender eso entonces por eso muchas veces a uno como sacerdote lo dejan en visto yo he visto eso sucede a mi me ha pasado en fin no voy a llorar ahora pero a mi me ha pasado entonces la adolescencia y la juventud son épocas en las que los muchachos y las chicas están marcando su independencia y eso ya implica una cierta soledad porque ya mi papito no es el héroe que todo lo sabe sino mi papito también la embarra y mi papito también es mentiroso cuando le conviene y mi papito mi papito para lo que sigue siendo bueno mi papito es para la plata pero de resto hay cositas de mi papito que no me funcionan entonces en una época en la que hay tanta soledad con respecto a mi papito estar solo frente al mundo que se viene con todo con todo a aplastar tus principios morales a manosear tu cuerpo a cambiar tu mente a llevar no eso no se puede eso no se logra eso no se logra entonces por eso la gran recomendación necesitas comunidad necesitamos comunidad penúltima recomendación ayuda muchísimo escuchar testimonios para eso también sirve la comunidad es donde uno suele oír más testimonios especialmente cuando uno oye otras personas y uno dice oiga yo yo podría ser como esa persona yo debería ser como esa persona yo tuve una época pésima en mi vida en la que perdí bastante la fe y la práctica religiosa bastante bastante nunca llegué a ser ateo pero si bajé de una manera que me avergonzara hasta el último día de mi vida eso me sucedió en la época en la que las matemáticas y la ciencia y la física se convirtieron como en un ídolo para mi el instrumento de Dios para volverme al camino fue mi hermano mi hermano Carlos ese es el número 2 yo soy el número 3 de los hijos y Carlos porque me invitó a que fuéramos a un grupo de oración que se reunía allá en el barrio donde nosotros vivíamos porque me invitó porque a Carlos le impactó que en una cierta novena de Navidad jóvenes de la edad de nosotros daban testimonio y trataban a su manera de explicar algo de la palabra de Dios y Carlos me acuerdo que me dijo me llama la atención que ellos hagan eso vamos a hablar con ellos yo en medio de mi arrogancia científica o cientificista no estaba muy interesado fue Carlos el que me arrastró para que yo volviera a los grupos de oración y de ahí empezó a resucitar mi fe y empezaron a resucitar una gran cantidad de cosas que ya mire donde van entonces pero como empezó todo por el testimonio cuando las personas abren su boca cuando uno oye un testimonio eso impacta y uno tiene que oír testimonios y yo les invito a que oigan testimonios hay personas que le han hecho mucho bien mucho mucho bien este señor muy famoso el mexicano Eduardo Verástegui por ejemplo es un hombre que ha hecho mucho ha dado mucho testimonio y es un hombre que impresiona mucho sobre todo por supuesto a los jóvenes porque es el típico personaje que tú dirías lo tenía todo y perdónenme lo que voy a decir podía tener las mujeres que quisiera con ese porte con esa fama con ese dinero con todo lo que tenía es decir lo que sería el mal sueño masculino de muchos ese era Verástegui y ver a Verástegui dar testimonio y decir que la castidad es importante y decir que el rosario tiene fuerza entonces yo digo todos esos muchachos que no tienen el porte Verástegui sino muchachos que son más bien feos contra hechos ver a esos muchachitos cierto a Verástegui con el porte que tiene don Verástegui decir el rosario es la mejor herramienta yo creo que uno hasta se anima cierto aunque uno sea feo más bien feito uno dice pues si el rosario le sirvió a Verástegui algo podrá hacer por mí cierto y así ha habido otras personas Dios las bendiga durante mucho tiempo ha dado testimonio aquí en Colombia una ex modelo llamada Amada ¿no? Amada Rosa Pérez ese es el caso típico dentro de las mujeres o sea alta supermodelo imagínate todo lo que implica eso y uno ve tantas muchachas que a veces se postran yo he visto muchachas que se arrodillan y rezan señor solo te pido 30 centímetros más me parecen peticiones un poco irreales ¿no? porque claro siempre 30 centímetros no es tan fácil y entonces Amada Rosa Pérez con semejante estatura con semejante figura con semejante mundo y oírla a ella hablar en su mensaje provida y oírla conmoverse hasta las lágrimas hablando de la Virgen o sea yo me imagino si una chica realmente es inteligente y observadora y ve eso y oye eso dice oiga tal vez eso como que si es vida o sea si tú estás viendo los suicidios de los otros y tú estás viendo una mujer como estas otro que ha hecho muchísimo bien es el que hizo de Cristo en la pasión de Mel Gibson ese señor se llama Jim Caviezel ¿no? una cosa así Jim Caviezel semejante actor lo más interesante en el caso de Jim Caviezel es que a él no le han vuelto a dar papeles prácticamente no le han vuelto a dar papeles actuó en lo de Pablo ¿no? él actúa como San Lucas en la película de Pablo pero Jim Caviezel no le volvieron a dar papeles en las grandes productoras de Hollywood porque decían todo el mundo te verá siempre como Jesucristo y la gente no quiere ver a Jesucristo ni robando ni estafando ni acostándose con cualquiera bueno sea lo que sea este hombre ha sufrido por Cristo y cada vez más su testimonio su testimonio es impactante su testimonio es impactante si lo que a ti te interesa no son tanto esa clase de testimonios sino gente de ciencia y gente de pensamiento o gente de literatura para todos esos testimonios hay entonces a medida que uno va conociendo esos testimonios uno dice pues yo voy viendo por donde es que si está la vida y por donde es que si está la muerte y va saliendo de la confusión última recomendación por supuesto necesitamos evaluar los riesgos y orar siempre terminamos invitando a la oración necesitamos oración necesitamos oración muéstrame señor el camino esa oración que aparece de distintas maneras y con distintas palabras en los salmos esa oración es preciosa muéstrame el camino es fácil perderse señor para mi es fácil extraviarme muéstrame el camino me emociona leer el libro de la sabiduría capítulos 8 y 9 donde en labios de salomón joven se presenta la búsqueda del camino esa manera como salomón que ahí es digamos como una representación de salomón esa manera como salomón habla de la búsqueda de la sabiduría y como él pide luego en esa oración que me sebe en un pedazo esa oración tan linda del capítulo noveno de la sabiduría dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que te sirviese por encima de todas las criaturas dame la sabiduría asistente de tu trono no me excluyas del número de tus siervos y empieza a confesar su debilidad pues hombre débil soy de pocos años incapaz de conocer el juicio y las leyes es una oración tan linda sabiduría capítulo 9 y es un joven el que la hace sabiduría capítulo 9 apeguense a esa preciosa oración señor a mi me pueden engañar y todo aprendanse esto queridos jóvenes no grite no grite no grite normal aprendanse esto queridos jóvenes ya sin gritar pero aprendanse lo caray aprendanse que todo el que me engaña se quiere aprovechar de mi todo el que me engaña se quiere aprovechar de mi de mi dinero de mi tiempo de mi trabajo de mis talentos de mi corazón de mi cuerpo de algo todo el que me engaña se quiere aprovechar de mi yo no quiero que se aprovechen de mi yo necesito tu luz Dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas bueno mis hermanos ese es el mensaje que queríamos compartir el día de hoy para pedirle a Dios que nos preserve para pedirle a Dios que nos guarde para pedirle a Dios que nos saque de la confusión pero no olviden y subrayo por última vez hay una confusión dinámica es decir siempre siempre buscando la verdad gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén